Lo que nos moviliza es el paro docente, el reclamo salarial al cual acompañamos y el desfinanciamiento de las universidades nacionales que son 57 a lo largo y a lo ancho de todo el país. ¿Qué opinas sobre que los estudiantes tomen una participación activa en esta lucha y que tomen conciencia de que vamos allá del conflicto de los docentes? Bueno, yo creo que está costando un poco la toma de conciencia, pero cada vez es mayor. Por un lado, considero que estas medidas, como por ejemplo la asamblea que se está llevando hoy a cabo, sirven muchísimo para visibilizar y más en un espacio público y no realizarlo en la universidad, pero falta aún más acompañamiento. Somos, como dijimos, 14.000 estudiantes, un poquito más de 14.000 estudiantes y acá no está representado el número, deberíamos ser mucho más los que estuviéramos hoy acá. Ahora se espera la participación en la marcha federal que va a tener lugar el jueves. Así es, la marcha federal, el día jueves, ya lo dijiste, a las 11 de la mañana, es importante que acompañemos todos, no solamente estudiantes, docentes, no docentes, sino también los trabajadores, porque Río Cuarto vive de la Universidad Nacional, así que de cualquier sector que seas, es necesario que nos acompañen en la lucha.